El Ámbito.com Regresa Barranquilla, ¿cómo toma un nuevo partido contra su equipo del alma? Bueno, Barranquilla es una ciudad futbolera, casa de la selección y bueno, es lindo volver otra vez al metro y bueno, con una institución grande como Cali para enfrentar un junior desde que siempre da buenos partidos, ¿no? Oye, siempre todavía el corazón dividido, ya se acostumbró a enfrentar a junior porque lleva varios partidos, Cali junior y al principio me imagino que se le dividía un poco el corazón ya lo toma como parte de gajes del oficio, ¿no? No creo que lo sufra tanto como quizás los primeros encuentros. No, soy un profesional, me debo la camiseta del Cali que me ha abierto las puertas, me han tratado muy bien, su hinchada, su gente y bueno, contento, feliz de poder haberle dado una estrella al Cali y bueno, esperemos poder darle más triunfo, más fútbol y que la gente pueda disfrutar. ¿Y qué es lo que le está pasando al junior a usted? No sé, ustedes saben, yo no estoy acá, no estoy viviendo en Barranquilla, ustedes sí. ¿Pero la distancia, lo que nota del equipo, del estilo de juego, la camiseta? El junior siempre ha tenido buenos jugadores, lo que pasa es que un equipo es una cosa y buenos jugadores es otra. Criticaban a Comezaña y ahora nadie sale a hablar de Comezaña, entonces hay muchos que critican y no saben el entorno, lo que vive el entrenador. El entrenador es el entrenador más ganador de junio, por ahí escuché a alguien que pasó por aquí y no pasó nada. Hablan mucho y hacen poco, entonces creo que hay que darle el valor a Julio que es el técnico más ganador, conoce muy bien la casa, la cantera, los jugadores y bueno, hoy está ya retirado el fútbol, le debo mucho, es mi papá futbolístico y lo aprecio mucho por todo lo que hizo por nosotros, por todo, ahora está Dita en la selección, hace parte también de él. Creo que a veces el hincha no entiende un poco eso, pero bueno, son decisiones de los jefes y ellos sabrán manejar las cosas. La transformación del Deportivo Cali, de estar en los últimos lugares a estar ahora en el noveno lugar, peleando la clasificación y con un partido que también mañana lo puede impulsar a los ocho. Sí, sin duda, son altibajos que pasan todos los clubes, los equipos, jugadores, yo llegué en tercera fecha, cuarta fecha, estábamos compenetrándonos con el equipo que quiere el entrenador, que es un entrenador de mucha experiencia, ya ha ganado títulos y bueno, le sienta muy bien al Cali, a los jugadores jóvenes de la cantera y estamos entrenándonos muy bien, estamos disfrutando, estamos focalizados, en una parte mental estamos muy bien y creo que eso se ve reflejado dentro de la cancha, que todos quieren entrar, que todos quieren aportar y bueno, eso es el Deportivo Cali. Este tipo de partidos con definiciones así, porque esto es técnicamente una definición, se dice que se juega con gente con cabeza fría. Usted tiene la experiencia, mañana, cómo llevar a sus compañeros a que también manejen ese mismo estilo que usted maneja en el terreno. No, ya son jugadores que tienen muchos partidos, aún los jóvenes, son jugadores de selecciones juveniles, jugadores de buen pie, el Cali se ha caracterizado por jugar bien en la pelota y con un entrenador también que le gusta jugar muy bien, creo que esa es la idea, la ideología de él y bueno, uno como profesional siempre está atento, quiere sumir muchos roles y hacerlo de la mejor manera, donde me toque lo voy a hacer siempre con liderazgo, acompañando a los más jóvenes, siendo un líder dentro y fuera y lo más importante es guiándolos para que jueguen bien al fútbol y a la pelota y le den lo que el Cali se merece. Una alegría, una alegría muy linda, es el estadio más importante de Colombia ahora mismo porque juega la selección y porque a la gente le gusta que juegan buen fútbol, entonces creo que contento por mí, por mi familia y por el Cali. Oye, Teo, ¿para quién fue ese bolillazo que tiró ahí cuando estaba hablando de Comersaño? No, porque yo escuchaba todos los comentarios y todas las entrevistas y a veces uno se echaba a reír con lo que decían, pero bueno, son decisiones de cada uno, pero sí hay que hacer valer el trabajo de cada uno, lo que hizo Comersaño en Junior fue estupendo, maravilloso, creo que nadie lo ha logrado, entonces hay que darle valor y ubicar las cosas donde están, donde van. No, no quiero ni hablar de eso porque no va a lo de ahora, estamos pensando en un partido muy importante a alguien que está en su casa. La gente, mañana en el Metropolitano, el Correo, Teo, 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 ¿qué va a pasar por su cabeza en ese momento? Creo que la gente sin duda reconoce al buen jugador, al buen futbolista, a alguien que le ha dado títulos, alegrías, que ha hecho vibrar a Barranquilla con su buen fútbol, con su entrega, con su amor por la camiseta de Junior. La gente no es tonta, la gente sabe, la gente sabe quién es cada quien, ¿no? Teo, ayer en el Correo arrancamos nuestra campaña Pro Teo, o sea, ¿qué quiere decir que la gente todavía lo quiere usted? Y en la caja de comentarios empezaron a decir que Teo vuelva a Junior. ¿Qué le dice usted a esa gente, a los hinchas de Junior? No, la gente conoce el buen fútbol, de lo que es Junior en sí, Junior es una institución muy grande, han pasado muchos craps por acá, muchos futbolistas de alto nivel, calibre, y la gente siempre quiere ganar en Barranquilla, ya llevan tres, cuatro años que no dan una vuelta olímpica, creo que es difícil para la gente, para el hincha, y eso es lo que está reclamando la gente acá, la gente con folclor, con todo, pero la gente alienta, llenan el estadio y la gente pide buen fútbol, que es lo que quieren ustedes también como periodistas, creo que, bueno, sin duda siempre va a estar mi nombre ahí, porque uno se entrega al máximo, lo disfruta, es feliz y hace feliz a sus compañeros y a la hinchada. En esta nueva estación en el Deportivo Cali, ¿qué cambió para usted? Sobre todo a medida que van pasando los partidos, que va pasando también el tema, obviamente, de la edad y todo lo demás, pero usted se mantiene futbolísticamente todavía. No, creo que la parte psicológica la hemos trabajado mucho con el profe, su asistente, en todos los jugadores, y creo que eso ha subido el nivel de nosotros, de cada uno, de poder disfrutar del fútbol, del juego, de donde nos toque, a quien le toque jugar, a quien no sumar, y creo que eso es el Deportivo Cali hoy, sino sinónimo de grandeza, de trabajo, y de poder darle mucha alegría a su gente, que la verdad que tiene una hinchada muy hermosa. Oiga, Teo, ¿qué le ha parecido el desempeño de Carlos Baca en su regreso, haciendo un balance desde que llegó hasta ahora? Muy bueno, muy bueno, muy positivo. Hablando de crack, Teo, Próximo año es el centenario, se necesitan los trapas, que nuevamente el junior se debe sus engaños, como debe ser. Sí, ojalá a Alex le dé la alegría, como siempre se la ha dado el alcalde a la hinchada, a su gente, pero sobre todo a las cosas que los que lleguen sumen en todo, en el ámbito futbolístico, en el camerino, en la cantera de los jóvenes que le enseñen mucho, y esa es la labor de uno como jugador mayor de experiencia, enseñar a los más jóvenes, de buena calidad, acá en el Cali tengo a Castilla, a Juan José, Córdoba, que son grandes jugadores, cabeza, me sobra uno, pero al chino, que ya tiene un poco de experiencia, y esa es la labor de uno, de poder, desde el banco le toca a uno apoyarlo, en comendarle el terreno de juego y que disfruten, y cuando uno está en la cancha, uno los hace disfrutar, y ellos a mí también, creo que esa labor tienen que hacer los grandes jugadores, dentro y fuera de la cancha y en los que les toque, así que ojalá que Ale arme un gran centenario para la hinchada que la está esperando. ¿Cómo se está portando el chino? Muy bien, un gran profesional, y Cali es más rumbera que Barranquilla, entonces, a veces no aprovechamos el talento que tenemos nosotros, por dos o tres estúpidos que hablan, entonces, tenemos que respetar lo mismo que decía de Comesaña, no respetamos lo que ha dado al club, lo que le dan los jugadores al club, por dos tontos que hablan o que llevan mensajes al jefe, entonces, hay que respetar más al jugador costeño, valorarlo más, y darle lo mejor, para que el junior, y todos los clubes, y la selección, esté donde tiene que estar, porque nos perdimos un mundial el otro día, y tenemos que volver también a las Copas Libertadores, entonces, creo que hay que apoyar más a los jóvenes, y respaldarlos, creo que, en disciplina han tenido todos, hasta Maradona, imagínate, pero, ¿Hasta usted no? ¿Ah? ¿Usted no? ¿Todos? ¿También? ¿Empezando en el junior? Todos, todos hemos tenido altibajos en la vida, todos hemos cometido un error, pero el fútbol se juega ahí, ahí en la redonda, es ahí, nomás que, los brasileros siempre van ahí a los mundiales, ¿no? Son distintos, hasta jugando feo, son distintos, y Argentina también, ¿Le habla al oído, le está hablando al oído, al chino, o ya no hay necesidad de eso, el tipo maduró, no, no, ya, no, ya, gran profesional, un gran compañero, un gran jugador, que grandes jugadores, hay pocos, hay pocos, a veces no le damos importancia, ni valor al gran jugador, gran jugador hay, crack hay, distintos hay, pero son escasos, y no los tienen todos los equipos, los tiene ahora el Cali, ¿no? Bautícelo, bautícelo, aplácelo, ¿es el jugador que más se parece a usted, en condición técnica, y de definición? Sí, sin duda, tiene que mostrar un poco más, porque yo a la edad de él, ya, marcaba tres goles por partido, y con Mesaña, me tenían que sacar los entrenamientos, y yo se lo decía a él, entonces, tiene que, que entrenar mucho más, demostrar su despliegue, para que pueda estar en la tricolada. La última, Teo, hablando de goles, mañana vas a buscar el gol, y si haces gol, ¿lo vas a celebrar? Soy un profesional, soy un profesional, y ya la gente lo sabe, creo que el hincha del Junior, ya lo sabe, el cariño que tiene, hacia mí como jugador, eso no lo va a quitar nadie, entonces, hay que disfrutar los partidos, y que la gente vaya y disfrute, mi familia, mis amigos, ustedes como hincha, ¿no? todos, creo que hay que ir, disfrutar del partido, y que ganen mejor.